ok buenas tardes vamos a hacer la prueba de esta de esta guitarrita está muy bonita sus filetes son de madera dura de palo de rosa tanto filetes puente de apasón e incluso la roseta es de palo de rosa nada más que esa si viene de la india tiene su chapita de esta misma madera el mástil y el lock es todo de cedro con un refuerzo también en palo de rosa el barnizado está más o menos pulidito aunque tiene unas marquitas aquí quizás alguien la probó la tocó y la maltrató con el cinturón creo que hay otra marquita no me acuerdo dónde ok de ahí en fuera creo que está todo bien falta una pulida aún ya tiene una pulida pero le falta un poquito eso no creo que sea el problema ya se la podemos dar ahorita la persona que me preguntaba por la guitarra por lo visto está interesada en el sonido y es lo que vamos a hacer una pequeña prueba de sonido no voy a tocar ninguna pieza pero vamos a hacer las pruebas tanto de sonido como de que no haya ningún problema de trasteo ok ok ¡Suscríbete! 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 Yo hice la prueba de trasteo y honestamente ninguna tuvo... ¡Suscríbete! 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 con excelente sonido vamos a ver con la cuba siempre ayuda mucho con él y 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 ¿Ves la prueba que puedo hacer? 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 ¿Ves la prueba que puedo hacer?